¡Hola! Soy Marc Luján y hoy entrevistaremos un dúo muy espacial. Buenos días, hola. Quería haceros un par de preguntas. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en la escuela de circo con Helio River. ¿Cuántos años hace que trabajáis juntos, más o menos? Bueno, empezamos hace tres años y medio en la escuela de circo, pero al principio no trabajamos juntos a nivel profesional. Solo lo hacíamos más jugando y por ver si podríamos funcionar para trabajar. Y desde hace un año es cuando decidimos crear un espectáculo juntos, entonces trabajar más serio. ¿Y más o menos hasta qué edad tenéis pensado seguir con el espectáculo hasta que el cuerpo permita, no? Sí, es muy personal. Y luego, bueno, hasta que tu cuerpo te permita poder ser activo en lo que es el escenario, entonces luego puedes dedicarte a otra cosa que es más actorial, o sino dedicarte a lo que es enseñar o dirigir espectáculos. ¿Os peleáis mucho entre vosotros? ¿Cómo es la relación? ¿Sois una pareja o cómo va eso? Somos una pareja, de hecho. Fuera y dentro de la carpa. Y no, no, la verdad es que no nos esperamos mucho. Hay suerte en eso. Hablamos, intentamos hablar y solucionar los problemas. Vale, ahora una curiosidad que tengo. Vosotros no dormís aquí, ¿verdad? ¿En la carpa? No, en un hotel, ¿no? Bueno, en esa dificilidad. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video